Hacia la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. ¡Ay, te amo, tangas! ¡Te parte de AME! ¡Ándale! ¡La Sonora Matancera! ¡Que se abra la rueda! ¡Que se abra la rueda! ¡Oye! ¡Baila la rara! ¡Cante la rara! ¡Baila la rara! ¡Ese cuerpo de Cuescomag! ¿Para quién? ¡Oye! ¡Baila la concibado! ¡Aquí está un perrazo! ¡Y pon un poco de sentimiento a mi lindo guapo! ¡Y pon un poco de sentimiento a mi lindo guapo! ¡Ese pinche pelirrojo! ¡Dice! ¡Baila la concibado! ¡Baila la concibado! ¡Organización Pertujos! ¡Pero la rumba te está llamando! ¡Baila la concibado! ¡Pepe y Espinas! ¡Baila la concibado! ¡Échale Peggy! ¡Échale Peggy! ¡Hay cosas ricas que en ti baila la rara! ¡Baila la concibado! ¡Baila la concibado! ¡Mira qué bonito! ¡Baila la concibado! ¡Au! 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 ¡Baila la concibado! ¡Ya se armó la rueda! ¡Échale Peggy! ¡Baila la concibado! ¡Mira la rumba te está llamando! ¡Y le ponen la atención cua characos! ¡Vaya tambo, tambo, tambo! ¡Está bailando la calle Ocho! ¡Te pito! ¡Está bien pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Va tan cera! ¡Dime con quién! ¡Dime con quién! ¡Un lucho perrucho! ¡Papapaparon rojo! ¡Vienes 15 de enero! ¡Upa caliente! ¡Lucy Balsate! ¡Fania! ¡Descojo! ¡Calle Leyes de Reforma! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡La sonora matancera! ¡Qué bonito! ¡La sonora matancera! ¡No más porque estoy adentro! ¡Si no! ¡Quién sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto, güey! ¡No es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Dice! ¡La sonora matancera! ¡Oh, hijo! ¡Apiérdate un inglesazo, güey! ¡Oh, hijo! ¡La sonora matancera! ¡La sonora matancera! ¡Así baila la patota de Tepito! ¡Mire qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! El Perrucho Miren que sabor Allá también salvo la rueda Como baila la güera Como baila la güera Levanta la mano güera Báilala con el campo Hay cosas ricas Y bailar Ángeles de Grisales Luz Jade Mau Ángel Núñez Es el bichado 99 Con el sonido perrón Llegaron los activos Estaba Sonido de la conga Y toda la gente del barrio Del Carmen Peñón de los Baños Ese bich es Lupi La gente de Ateco Puro Peñoncito Hoy con quien Lucho Perrucho Echale el Lupi Sabón En la calle nos conocimos En la esquina Nos juntamos Ellos son los suaves Ese picharrac Chamaco Ese baes Y Maren Ojo Oh la la Llegó la banda más loca De todas las secas La que? La de que? La de todas las secas El arroz El arroz El arroz Ese pinche churrumaix Au Churrumaix Au No soy chingón Mucho menos cabrón Pero marrón rojo Ese es el más chingón Con la nación verdugos Puro qué? Puro Santa Rosa La sonora Guacharacos Guacharacos Ese arroz Y la gente de Ateco Y este caos Churrumaix Au Churrumaix Au Ahí está para el picoque Ahí está el reclusorio Aparte los guacharacos Sí señor Mis ahijados Reverdes Mi goido Mi goido Échale mi goido Y la pegui Báilala con el barón Báilala con el barón Oye como dice Báilala con el barón Báilala con el barón Lucho perlucho La organización es de Camellos Compadre Leo Báilala con el barón Y el güey se peda Sonido Para un rojo Un saludo para Chabela De parte del Guz Guz ¿En dónde están los güeyes que traen un bici taxi? ¿Dónde están los güeyes que traen un bici taxi? Mira Para las niñas Que con una mano lo paran El taxi El taxi Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi Ok, ok, ok Rápidamente Tenemos una rola Y la neta La neta Don Lucho perlucho Aguanta güey La neta Don Lucho perlucho Se pregunta Y yo creo que Todos los caballeros Todos los varones Estarán de acuerdo Conmigo Se preguntan ¿Por qué las nenas Ya no usan Minifalda güey? Que levanten la mano Los caballeros Que se preguntan ¿Por qué las nenas Ya no usan Minifalda? Chingados Ah, por el frío Ah, sí, verdad Por el clima Ah, pinche Lucho Estás bien güey Vamos a bailar Se llama el amor de mi nena Para todas las niñas Que todavía usan Minifalda Sí señor Vamos a bailar